Con siete letras. Empieza por E. Tonto, necio, de torpe entendimiento. Si no fuera porque dice siete letras, no tendría claro. José Mari. ¿Qué dice, madre? Que te quiero, hijo mío, que te quiero. Estulto. Eso es, estulto. ¿Estulto qué es? ¿Como un sinónimo de alto? Sí, sí. Por eso tú eres muy estulto. Gracias. Ay, madre mía. Anda, ayudadme que voy cargada como una mula. Había un dos por uno en el supermercado y he hecho la compra del mes. Venga, José Mari, échame una mano. Oye, ¿y la abuela y el mantecón qué? Mira, la abuela está dormida. Y tú eres el padre, o sea que tendrás que dar ejemplo a tu hijo. Venga. Bueno, pues ahora mismo doy ejemplo. Espera que me termine esta noticia de Leo Messi. Pero vamos a ver, ¿Leo Messi está congelado? No. No, ¿no? Pues mira, este pescado que está aquí sí que está congelado. Y como no lo cojas ahora mismo se va a descongelar. Así que venga. ¡Hombre! Ay, de verdad. A ver. Madre mía, pero que llevas piedras o qué, ¿eh? Madre mía. Luego el sexo débil soy yo. De verdad, qué barbaridad. Oye, mantecón, ¿estás sordo o qué? Venga, ayúdame, que esto pesa. A ver, que me estoy terminando la partida. Que me estás a punto de matar a los zombies. ¿Los zombies están congelados? No. ¿No? Pues este pescado sí. Así que venga, ayúdame, que hay que llevarla a la cocina. Venga. Venga, coge tú esto. A ver. Madre mía, pero ¿cómo pesa esto, papá? Ayúdame. Abuela, abuela, échame una... Abuela, te dejo aquí la bolsa y la coges tú cuando salgas. Abuela, qué casualidad, ¿eh? Siempre que hay que colocar la compra te quedas dormida. A la vejez, viruelas. Ay, Dios mío. Estoy baldada, ¿eh? Ay, qué palizón, de verdad, te lo digo. ¡Ay! Ay, 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 ay. Hostia, qué hostia. Pero, pero mamá, ¿qué te ha pasado? Ay, pero ¿quién narices ha dejado la bolsa esta de los congelados en mitad del salón? Por Dios. ¡Papá! De eso nada. El mantecón, que dejé la bolsa ahí para que la cogieras tú. Pero, ¿qué dices si mamá te dijo que la cogieras tú? Pero yo no podía y te dije que la cogieras tú. Perdona, pero es que yo tampoco podía y le dije a la abuela que la cogiera. A mí dejarme en paz que yo estaba durmiendo. Ah, mira, qué casualidad. Pues para defenderte sí que estás despierta. Abuela, que todos sabemos que fije usted que se hace la dormida cada vez que hay que colocar la compra. ¡Ay! ¿Queréis dejar de discutir y ayudarme? Un momento. ¿Quién ha hablado? ¡Tu madre! ¡Que está aquí en el suelo todo el día, hombre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Ay, mi pie! ¡Ay, mi pie! No lo puedo apoyar, sí. Yo me he hecho algo, ¿eh? No apoyes, no lo apoyes. Yo me he hecho algo, gordo. No apoyes. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay! 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 ¡Ay, sí! ¡Ay, pero qué haces! ¡Quita eso, quita! Hombre, pues ponerte frío que se conoce que viene bien. Pero que me va a oler el pie a merluza, hombre. Voy a por una bolsa de guisantes. Eso. Y luego los guisas con las merluzas y ya tenemos la comida hecha. ¿Cómo? Hombre, yo no me puedo mover. Y habrá que hacer la comida, ¿no? ¿Habrá que guisar? Pues yo no. Pues yo tampoco. ¿Será posible, de verdad, eh?